Cordial saludo, maestro Leymartin, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óyame, maestro Leymartin, se ha conocido una investigación que habla sobre los rasgos de personalidad que afectan cuánto gana una persona en su trabajo. Hola, los rasgos de personalidad afectan cuánto gana usted en su trabajo o en algunos lugares del mundo, por lo menos es así, ¿no? La capacidad de tener atención al detalle puede cambiar su desempeño y sus ganancias. La capacidad de tener atención al detalle puede cambiar su desempeño y sus ganancias. Yo leía un artículo hace unos meses, donde primero se habla de lo poco que se lee en Colombia y en el mundo universitario el artículo más o menos daba unas cifras impresionantes, es decir, que puede que apenas el 40% de los estudiantes universitarios lean habitualmente, pero ocurría una cosa peor y es que el 60% o el 50% no entienden lo que leen, no entienden lo que leen, es impresionante, ¿no? Y entonces si una persona no entiende lo que lee y tampoco entiende lo que escucha y tampoco le entienden lo que escribe y ni siquiera le entienden lo que habla, uno dice a esta persona cómo era para conseguir un trabajo, ¿ah? Y hay algunas así y les pagan muy bien. Y yo sí creo que la lectura es un hábito. Dicen que el apetito se abre comiendo, pero la lectura, el hábito de la lectura se inicia pues leyendo. Ahora, entre más temprano mejoro yo. Y leer cosas que tengan, que desarrollen hábito de lectura. Porque si una persona no tiene hábito de lectura y se pone a leer un libro bien complejo de 600 páginas, yo creo que no pasa ni de la página 10 sola. Oye, y a propósito de lectura, estuve en la feria del libro acá en Bogotá, estuve el día sábado. Absolutamente impresionante la cantidad de gente que estaba en Corferias, pero era impresionante. La entrada costaba 10 mil pesos para adultos, ¿no? Creo que costaba la mitad para niños, no sé, francamente. Óigame, pero impresionante. Oiga, y una cosa que me sorprendió muchísimo es que no solo la inmensa cantidad de personas que me encontraba en todos los pabellones, sino la gran cantidad de personas que salían de ahí con 3, 4, 5, 6 libros que compraron, eso me pone a mí muy feliz porque, bueno, digamos que entre más se lea mejor, ¿no? Entre más se lea mejor. Eso es muy importante, leer es muy importante, ¿no? Yo viví en Londres y estudié en Londres y trabajé para la BBC de Londres y yo vivía en un sector que se llama Croydon, cerca de un estadio de fútbol de un equipo que se llama Crystal Palace, que nunca ha ganado ningún campeonato y yo cogía, yo salía de Bush House, cogía un tren que me dejaba en Victoria Station y de ahí me iba para la zona de Croydon donde yo vivía, con una familia inglesa para poder practicar el inglés, ¿no? Y entonces, pues realmente en el metro, por ejemplo, o en los metros en Londres es impresionante, pero yo podría decir hola que un 70%, 60, 70, 80, por ciento, 90% de las personas van leyendo algo o van leyendo un libro, mire, en las entradas de las estaciones de metro eso que llaman acá el periódico ADN o Publimetro, yo eso lo conocía ya desde hace muchísimos años cuando estudié, yo estuve dos veces en Londres estudiando y trabajando y esos periódicos gratuitos en esas estaciones de los trenes en Londres a uno le pueden entregar 3, 4, 5, 6, 7 periódicos de esos entonces todo el mundo va leyendo algo o va leyendo un libro o una revista leen mucho, ¿no? de hecho se estima que el consumo per cápita el consumo por cabeza de libros en Colombia es de 1 por habitante por año el promedio, ¿no? es de 1, en Londres o en Inglaterra puede ser de 20 se lee mucho allá entonces leer es muy importante, ¿no? tener ese hábito es muy importante, ¿no? ahora, no solo leyendo se aprende se aprende, por ejemplo, viendo videos o escuchando podcast, o escuchando audios o asistiendo a conferencias, o asistiendo a seminarios pero definitivamente sí es muy importante aumentar eso que se denomina cultura general y vean que estos informes lo que dan es cultura general porque como siempre tratamos temas distintos o enfoques distintos pues la persona va desarrollando una cultura general, ¿no? va llenando la cabeza de cosas útiles, ¿no? de cosas que le sirven entonces dice la revista de la Universidad de Harvard la Universidad de Harvard es la universidad más importante del mundo, ¿no? yo creo, ¿no? francamente no sé, pero por lo menos es la más prestigiosa del mundo según una revista de Harvard, porque tiene muchas revistas la etapa más próspera para los trabajadores es a los 40 años claro que yo conozco gente que tiene más energía a los 65 que otras a los 40, incluso que otras a los 20 o incluso que otras a los 18 o que tiene más energía que los ninis ¿sabe quiénes son los ninis? los que ni estudian, ni trabajan, ni nada en España lo llaman ni, 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 ni ni estudia, ni trabaja, ni nada entonces la economista Miriam Hensowski con un doctorado de la Universidad de Chicago desarrolló un estudio en el que analizó las personalidades de los hombres a lo largo de su trayectoria profesional para así establecer qué rasgos tienen incidencia en sus ganancias anuales esta mujer se llama Miriam Hensowski tiene un doctorado en la Universidad de Chicago ¿y qué hizo? desarrolló un estudio en el que analizó las personalidades de los hombres a lo largo de su trayectoria profesional para así establecer qué rasgos tienen incidencia en sus ganancias anuales los rasgos de la personalidad influyen en lo que usted se va a ganar en la vida de acuerdo con esta científica la experta en los orígenes y consecuencias de la desigualdad se basó en una investigación que empezó hace 100 años el estudio Thurman la cual ha conseguido y ha seguido la información de hombres y mujeres superdotados con un coeficiente intelectual de al menos 140 puntos oiga, se considera con un coeficiente superdotado una persona que tenga un coeficiente intelectual de al menos 140 puntos yo hablé con un psicólogo que trabajó con la fundación Merani es una fundación donde educan a personas que tienen unos niveles de inteligencia muy altos y son niños y entonces ese psicólogo ese psicólogo no digo el nombre pero me dijo que es que un día llegó una abuelita con cinco nietos a matricularlos en el instituto Merani entonces le preguntaba a los psicólogos que porque ellos los llevaban a los cinco y decían que a ella los cinco le parecían unos genios bueno, eso es lo que piensa la abuelita mi abuelita había pensado lo mismo de Germán Díaz y vean en lo que resulte normalito, normalito normalito, normalito tres veces quebrado pero ahí voy aprendiendo y sobre todo superando los defectos porque la vida consiste en eso uno tiene defectos pero uno puede morirse con ellos uno puede irlos corriendo e ir estudiando todos los días a ver si supera la ignorancia y si pues desarrolla conocimiento en diferentes áreas para estudiar no hay que ir a es más yo digo que para ser profesional no hay que ir a la universidad ¿qué es un profesional? un profesional para mí es una persona que hace bien su trabajo ese es un profesional el que profesa su oficio ese es un profesional yo leo todos los santos días y escribo todos los santos días hace más de 48 años pero lo hago ¿por qué? por puro gusto porque a mí me encanta eso ay yo disfruto yo cojo esa revista por ejemplo cuando adquiría la revista Semana que me parece una excelente publicación hace muchos años ha sido una gran revista y yo me leía desde la página desde la primera línea hasta la última lo mismo la revista Selecciones de la cual soy corresponsal desde 1981 soy corresponsal en Colombia esa es una revista que uno se la lee completa si tiene hábito de lectura y hay que ver lo que aprende ¿no? bueno continúo con el tema Gensowski decidió conducir el análisis con la información de los hombres exclusivamente pues los cambios en las oportunidades laborales para las mujeres han implicado que no haya tantos datos respecto al desempeño profesional de ellas de igual manera gracias al estudio Terman la profesora adjunta de la Universidad de Copenhague logró contar con información de 595 hombres cuyos salarios quedaron registrados desde los 18 años hasta los 75 el Terman consta de una serie de entrevistas a familiares amigos amigos y profesores a lo largo de sus vidas además de datos sobre su desempeño educativo y profesional desde que supieron que tenían un coeficiente intelectual de 140 o más puntos la personalidad puede cambiar tu salario después de los 40 años la personalidad puede cambiar tu salario después de los 40 años las personas con conocimientos en marketing consiguen excelentes salarios vean pues las personas con conocimientos en marketing en mercadeo en ventas consiguen excelentes salarios Miriam Hensowski encontró que en la etapa temprana de la vida profesional de los hombres las diferencias entre los rasgos de la personalidad no demostraban tener tanta incidencia en los salarios que podían recibir si uno considera que el efecto de la personalidad de un gerente o un jefe de área tienen en la productividad del equipo a su cargo es claro que hayan diferencias marcadas en esos rangos etarios en esos rangos salariales precisó Hensowski sobre los hallazgos del estudio que realizó a pesar de que pueda parecer que la personalidad no tiene un impacto en los comienzos de la vida profesional realmente lo que resalta el estudio es que la personalidad tiene un efecto a largo plazo en las ganancias anuales de los trabajadores entonces vamos a ver en un siguiente informe cuáles son esos rasgos de la personalidad que hacen que una persona gane más por ejemplo será que gana más uno que sea agradable será que eso es verdad eso es lo que vamos a ver qué pasa con los no superdotados cuáles son las personas que son más atractivas para una empresa cuáles son los rasgos de la personalidad que hacen que una persona por ejemplo gane más quién gana más un introvertido o un extrovertido todo eso todo eso lo han estudiado los científicos y de eso voy a hacer un segundo y un último informe en el curso de estos días agradecido muy agradecido por los mensajes tan bonitos que la inmensa mayoría de los oyentes envían por esta columna y por este programa que dirige el maestro Leymarty se distraen está el tema musical están las enseñanzas de los diferentes conferencistas está la parte informativa están todos los aportes y la dirección del maestro Leymarty están nuestras agradables lectoras de noticias nuestros locutores todas las colaboraciones que se presentan entonces sí las personas se sienten acompañadas pero las personas se acompañan se informan y adicionalmente está ocurriendo una cosa maravillosa que eso lo destacan mucho y es aprenden aprenden algo aprenden algo porque eso me parece que es absolutamente fundamental como tarea para la radio entonces nos envían mensajes y todo como ya les he contado ya hay más de 500 de estos informes subidos en mi canal de youtube y hay personas que se suscriben y que envían su reporte de sintonía Juan David Rodríguez un abrazo Hugo Beltrán Garavito muchas gracias hay una persona que firma German Helput debe ser que ese es el apellido Helput ni idea de dónde genera ese apellido Claudia Patricia Mancilla Martínez también un gran abrazo para ella también Fabián Barrios Jorge H. Acevedo Luis Carlos Méndez Barreto Álvaro La Rota Romero oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo muchas gracias a ellos a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo con mucho gusto se lo ayudamos a escribir o lo escribimos completico se comunica conmigo y le digo qué es lo que hay que hacer a quien desee participar de mi seminario de así se habla en público presencial dos días estamos acá en vivo y en directo se comunica conmigo y le digo qué hay que hacer y a quien quiera mis libros en papel consigue 17 en Amazon mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail.com whatsapp 322-218-7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa a a que ha